Hola, hola, acompáñenme a una nueva aventura en Michoacán. Comenzamos con el día 1 y aquí les voy a mostrar una opción de hospedaje. Esta fue la que nosotros encontramos más accesible y a buen precio. Nos costó $600 pesos la noche, pero les voy a dar un pequeño recorrido por el hotel para que ustedes puedan ver lo que se pueden encontrar y cómo es el interior. Invitación, piso 3 y les voy a dar un home tour. Aquí está nuestro nuevo hogar por una semana. Bueno, pues como ven aquí tenemos un horno de microondas, también tenemos refri, es como un departamento. Aquí está la mesa para cuatro personas con el agua, aquí tenemos una pantalla, nuestro sofá y el balconcito. Tiene una vista muy padre, aquí le podemos abrir y aquí ya se ve el exterior, aquí está la calle. Pues bueno, les voy a mostrar nuestra habitación. ¿Qué es esta? Y ahí ahorita hay así puestitos, pero mañana podemos venir, mañana podemos venir. Ahí vamos al café y caminamos por aquí, porque voy a hacer así algo de prindito. Y así, la otra vez nos tomamos una foto ahí, con las estrellas secas. Ese es el templo. Aquí donde dice Farmacia Zamora, hasta adentro hay un cafecito que se llama El Pereche. Y ahí es donde luego venimos al café. ¿Aquí adentro? Allá para adentro, hasta el fondo. Ah, ya está abierto. Ajá. Y ya luego caminas aquí, aquí hay más taxis. Todo esto son como tienditas. Y este, y la mera esquina donde está la Comets, allá arribita es el mercado. Ah, es arriba. Aquí es el seguro, el centro de salud. Y allá arriba es todo el mercado en la esquina, pero no está tan grande. Está chiquito. Y aquí pues ahí venden unas tortillas de harina muy buenas. ¿En el mercado? Aquí. Ah, en esta. Son las que luego compramos con mi mamá. Y cuando yo vengo, a veces me llevo esas tortillas para tener allá. Para comer con chocolate. Ajá, con chocolate. Ah, pues sí, ya las has probado. Ay, sí. Y este... Con chocolate de agua. Ajá, con chocolate de agua y de huella. Y aquí, aquí es donde se pone ahí por la casa, por adelante esta camionetita, los chepos. Por aquí. Se ponen así los chepos en la mañana. Temprano, ¿verdad? Temprano. Muy temprano. Y aquí enfrente son los baldovinos. Mira, donde está esa cortina verde con amarillo. Ahí vamos a venir. Es aquí. Ah, ya. Es aquí. Ah, ya mía. Ah, Carlis es baldovino. Amigos, esta es la torta de Iban. Es de carne deshebrada con panela. Déjenme les muestro. Es de carne deshebrada con panela. Ahorita les digo qué tal está. Vamos a probar. Vamos a probar. Provecho. 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 Ahorita se va a dar bien. Ya voy a poner un poquito de chirito. Té. Tiene mucho que... Tiene mucho más. Tiene mucho más. Tiene mucho más. el día sábado me estoy alistando porque es el gran día, la boda de mi amiga y aquí les muestro un poquito del interior de la iglesia pues aquí está ella con su ya esposo bailando y pues bueno esto es lo que les quiero mostrar el día de hoy voy llegando de la boda de mi amiga quiero que vean mi maquillaje está intacto casi no se nota tanto el desgaste bueno pues no podía faltar probar las carnitas pillas hechas a mano salsitas ya estamos en la placita de Perivan aquí estoy a través de las bueno, en frente de las letras Perivan y aquí estoy en la plaza quise venir ahorita para mostrarles toda la iluminación Perivan aquí está el pino de navidad y acá arriba vean como adornaron de luces se ve muy bonito y de este lado está el nacimiento el nacimiento gigante todavía y una ave cupreata parece cupreata no sé si sea si verdad si parece cupreata no como crees acá también está las luces muy bonitas y bueno pues ahorita ya es tarde ahorita ya todo está cerrado en la placita ya casi no hay gente este aquí hay como algunos puestecitos pero pues ya viene ahorita que casi no hay mucha gente para poder grabarles un poquito más de aquel lado está el templo pero ya está cerrado mañana voy a intentar venir temprano para mostrárselos también solamente tiene una torre pero vean está la vista bien bonita este pueblo no es muy grande pero es muy bonito y también hay comida bien rica para que vengan a probar toda la comida de acá les recomiendo tacos de birria que ya probé también les recomiendo las nieves que se ponen en los arquitos del lado de aquí de donde estoy enfrente del lado izquierdo ahí se ponen unas nieves que están deliciosas también aquí está el kiosquito aquí está el kiosco acá hay un van van comer y también hay un van norte y de aquel lado está la fuente vean ahorita está apagada pero pues está fuentecita también la iluminación y de aquel lado también hay una capillita que también ya está ya está cerrada pero pues está muy bonito y aquí vengo y bueno pues básicamente este es todo el recorrido de este pueblo ya mañana voy a intentar venir para poder grabarles un poquito en el día y que puedan ver pues un poquito más de este lugar también se los recomiendo que vengan y que conozcan y este que pues que vengan a conocer aquí bye bueno pues ya estamos yéndonos de Michoacán ya estamos de regreso no vamos para Puebla vamos para Guanajuato pero quiero contarles pues que estoy muy contenta porque me la pasé muy bien fueron seis días entonces bueno bien que hicimos muchas cosas ya por ahí estuve compartiendo en mi Instagram en mis historias todo lo que pude la comida los lugares que visitamos la verdad este viaje no estaba como planeado tengo una amiga que vive por acá en Peribán y pues ella me invitó a su boda entonces dijimos que pues me quedará unos días más para poder conocer el pueblo y pues bueno ella ya tenía un plan armado nos fuimos a los chorros del varal que me sorprendieron unas cascadas hermosas que estuve pesadita la subida porque la verdad es que sí creo que todavía me duelen las piernas de tanto que caminar subimos y vamos a nuestras caleras después pues hicimos muchas cosas el primer que nos llevó a hacer porque son muy ricas luego me llevó a probar las crepas que las estaba esperando y las quería probar luego fui a probar las nieves de la plaza también si tienen la oportunidad de ir a conocer háganlo y si quieren algún tip díganmelo yo les digo y pues ya les recomiendo que necesitar que comer y todo pues probé las carnitas michoacanas obviamente no podía ir sin probarlas el pan también es muy rico las corundas hay me faltó las enchiladas probé también la mosqueta la birria los tacos de birria en diferentes mucha birria también probé las tortas deliciosas las tortas este que más chilaquiles el guacamole ay no o sea mucha comida mucha comida unos churritos también que es queda como churros de harina rellenos con cajeta no si con cajeta y con lechera también pues visitamos las ruinas del volcán y de ahí fuimos al volcán que son como dos lugares deficientes ay a ver si se se ve porque ya como que ya me da un poquito el sol pero porque llevamos las cosas el carro lleno de cosas porque aparte fuimos a las cuerdas de aguacate y nos dieron muchos aguacates también este bueno a las ruinas fuimos a conocer los reyes estaba la feria en los reyes que es en honor a los reyes magos entonces ahí estuvimos pues a la feria compramos unas gorditas de nata pues hicimos muchas cosas pues muy muy padres nos damos pues muy contentos sin ganas de irnos porque nos la pasamos de maravilla con la familia de mi amiga muy hospitalarios y pues como son locales ellos conocen ahí todo entonces pues ellos nos llevaban y nos traían y nos invitaban y quedábamos de ver con uno otro y con otro luego pues nos invitaban conocida muchos puestos y pues tiempo nos faltó de recorrer todavía tengo pendiente de volver porque no conozco la capital de Michoacán y nos quedaba lejos Morelia nos quedaba como a cuatro horas tres horas más o menos y tampoco fui a los pueblitos mágicos que era pues como Pátzcuaro también creo que hay un cuarendo donde hacen como cositas de navidad hay muchos Michoacán es hermoso hay mucho que tomar también hay mezcal pero no fuimos me invitaron a una hacienda que se llama Hacienda Pongio de mezcal pero pues no pudimos ir si nos quedaba pues un poquito retirado pero pues yo creo que para la próxima vez vamos a planear bien una visita y pues vamos a a volver pues con más con más ganas de seguir conociendo este hermoso y maravilloso estado yo ya había ya había ido pero a la parte de Tierra Caliente en donde está la ruana en donde están las playas y pues ya ves me tocó acá en la zona fría en donde bosques el paisaje wow o sea mucho pino mucho aroma a bosque y pues bueno que les puedo decir recomendarles al 100% ese lugar mucho acá y pues si si quieren irse lo recomiendo completamente y pues aquí andamos nos hospedamos en un hotel que se llama Hotel Señor ahí nos quedamos pues cinco noches y por promoción nos regalaban dos noches pues nosotros ya nada más utilizamos una porque pues tenemos que regresar también vamos a hacer algunas cosas acá con la familia pero estuvo muy bien se las voy a poner también aquí en el video la opción de hospedaje ya que tiene pues refri horno de microondas tiene una salita tiene balcón tiene cuarto de lavado o sea es como un departamento como un lobby muy bonito y pues me gustó bastante también ay pues que más no sé no sé qué más decirle nos la pasamos de maravilla esperamos que pues se dé la oportunidad de conocer algunos lugares de Michoacán y pues bueno esto es todo por el video de hoy por ahí les voy a estar subiendo los videos para que los vean completos en YouTube y pues aquí estamos pendientes espero sus comentarios si tienen como algún tip de mi próxima visita o si ustedes conocen cuéntenme qué es lo que más les gusta y pues ahí escribanme en sus comentarios denle un like suscríbanse ya saben que me ayudan muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de videos que estén muy bien y nos vemos para la próxima bye 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 bye